Aparte de eso, también chicas, había chicas guapas en el caso de las fotos. Y ahí vemos tecnología de punta, o sea, conocieron los adelantos. Ajá, que ese era el plato fuerte. Y realmente el LG Electronics CinoFest 2016, de eso se trataba. Realmente pues LG le ha dado oportunidad a todos sus clientes estrella y a los nuevos clientes también les... ¿Qué estaban haciendo detrás de ese cliente? ¿Qué estaba haciendo con la E-Camp del LG? Tenían la oportunidad de conocer sus productos. Y bueno, conocimos al presidente también de LG, y también a los diferentes... Exactamente, ¿no? Diferentes tecnologías que había. Se vienen unas cosas de LG, chicos. Qué bonito, están inmersos. No me imagino. Eso que veían. ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve la ropa? Es un ropero que te plancha la... No, hombre, la plancha. El ropero te plancha la ropa. El ropero te plancha la ropa. ¿No se puede planchar en el ropero? ¿Cómo se puede planchar? No, de verdad, ¿sabes qué dijo? Les cuento algo, muchachos. Cuando estuve en Seúl hace dos o tres años, que fui a ver esto, ya estaban estos clósetes donde uno pone la ropa y cierra, saca un vapor y sale todo perfectamente planchado. Ahora es una realidad aquí en Guatemala. Exactamente. Es una realidad. La señora, Cristiano, necesita uno para planchar lo que sea más fácil para ese hogar. Por favor, no, ahorita fregar los pisos. Ustedes tienen que empezar desde cero. No, hay una, está la aspiradora. ¿Con quién sí? Ahora ya no voy a empezar aquí. Hay una aspiradora que es así cuadradita y esta sí llega a las esquinas. Entonces, esta... ¡Ah, muy bien! ¡Qué buen cosa! Sí, sí, muy bien. Llega a todos los lugares. Ese está bien. Y trajo uno o dos. Dijo, la aspiradora llega a las esquinas. A ver si la aspiradora llega a las esquinas. Bueno, ahí está. Esas son las fotos reveladoras. ¡Qué bonito! ¡Qué vergüenza! Lo mandamos como enviado especial. Enviado especial con una seriedad. Y lo primero que hace es tomarse fotos con mujeres. Háblenos de la aspiradora en esta fotografía. No, ahí tuvimos la oportunidad de ir con Edwin en un barco que nos llevó a la Isla Mujeres. Entonces, pues... ¡Ah, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Pero ninguna de ellas dos es Edwin Torres, que veo yo. No, y Torres, que es terrible también. No, 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 de lo que no hay. Bien, bien portados los dos ahí. Y ya Torres y hoy ya la tenemos en Facebook. Y imagínense Torres y Pedro en la Isla Mujeres. Mejor no me los imagino. No, estuvo, 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 muy buena oportunidad, muy buena oportunidad. Y, bueno, y mañana les traigo la nota, ya para todos los compañeros, todos los amigos que les gusta la tecnología, pues allí lo tiene todo. Ahora sí, qué bonito. Yo soy muy interesante. Lo pasó bonito, ¿verdad? Como arena y sol, el mar. Una cara como que voy a hacer lo que ha hecho. De verdad. Con eso, la aspiradora que llega a todas las esquinas. Está muy bien. El closet, la aspiradora. Ha sido un viaje de muchos descubrimientos. Pues disfruten los caramelos. Lleven a la reina, por favor. Lorraine, se lo mando que está desahusea, Lorraine, después de ver esta fotografía. Llévele eso, llévele por favor el volumen, se lo mando. Hagan juntos. Esa chica está al borde del colapso nervioso. Pida perdón. Ahora sí que el chikungunya, la crisis nervioso, todo. A ver, muchas gracias. Chica, miren cómo está, qué hueso está esa chica. Hasta luego, muy bien. Ahí está. Ay, no, chicos, qué alegre viajar, ¿verdad? Nos pasamos lindos. Bueno, le quiero regalar, venga, por favor, le quiero regalar a usted, que es tan amable, nuestra gloria de hoy, que ella es tan linda. Venga para acá. Ella nos ayuda, es una gran... Es tempranito con una sonrisa. Ahí está. Y a usted también, venga, por favor, que también es una gran colaboradora. Todas están ahí echando puntas desde tempranito, llevándola... Te tengo una sonrisa. Tiene que venir bailando. ¿Dónde te estoy? Sí, que te seré, que te quiero tanto. Y hace rato está mi corazón, latoando por ti, latoando por ti. ¿Vieron el nuevo video? Está buenísimo el video. Es muy bonito el video. Andreita, ¿quién usted también? Mire que está flaquita, venga, qué muñeca está. No, acabate, tiene que estar flaquita aquí. Un mes de haber dado a Lucy, miren en ese cuerpo. Miren lo que es esa mujer escultural. Qué lástima si no la saca a mí en Guatemala ya. Mire, qué cosa más hermosa. Puede ser señora, ¿verdad? Sí, señora, la señora Guatemala. Está preciosa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahí le acercan el micrófono, ahí está. Muy bien. Muy bien. Platicábamos la semana pasada de etiquetas con Vero, hoy es sodio. El sodio. Ah, interesante. Para no retener el líquido. Para no retener líquidos, Crista, ojo, atención. Ojo a las dietas. Para el sábado, sin líquidos. Muy bien, muchas gracias. Muy importante. Muy amable. Muy bien. Buen provecho. Muchas gracias, mi querida. Quiero una gloria, caballero. Venga para acá, por favor. Venga, ahí está. Esa es la actitud. Muy bien, ahí está. Hoy le vamos a endulzar. Muy bien. ¿Quién más quiere una gloria? ¿Quiere una gloria? Venga, caballero, que acá estamos hoy regalando. Que te extraño y que te quiero tanto. Ahí está. Bueno, chicos, ya están disfrutando de la música con los más. Pero también hay que disfrutar de todo lo que fuimos a descubrir. Por supuesto que las cámaras de hoy a la mañana tienen mucho que compartir todavía con los televidentes, así que les parece que sí vamos. Las redes sociales, Murmurán, que usted se ha venido a hacer un tratamiento de esculpimiento cultural total a Colombia. Esa es su oportunidad. Yo quisiera ver esos resultados. Que se había ido a volver para que en esa oeste estuviera más monumental. Esculpibilidad. Eso es en las redes. Pero en realidad, eso es mentira. Lo desmentimos. Por Copa Airline y por ProColombia a disfrutar de Colombia, ¿verdad? Exactamente. A descubrir ese realismo mágico que se vive en cada esquina, en cada rincón de Colombia. Así que seguimos disfrutando de todo lo que encontramos. Venga, compadre Gilio, saque el acordeón y vamos a hacer una canción con unos amigos. ¡Venga, compadre Gilio, saque el acordeón y vamos a hacer una canción con unos amigos! Y a cada destino que llegamos, Colombia nos sigue sorprendiendo. Ahora nos encontramos en la maravillosa isla de Barú, que hasta el 2014 la única vía de acceso era por vía marítima. Pero en ese mismo año construyeron el famoso puente Barú que permite a los internacionales y locales disfrutar de este espectacular lugar. Esta es una muy buena opción para disfrutar un descanso muy merecido. ¡Salud! Y cuando se viene a esta hermosa isla hay que saber escoger sin duda el lugar de descanso. Y nosotros estamos aquí con Miguel Ángel Pérez de Royal de Cameron Barú, que tiene muchísimo para compartir. Porque este es un paraíso que tiene muchísimo para ofrecer a todos sus huéspedes. Y queremos conocer, Miguel Ángel, todo lo que Royal de Cameron Barú tiene para los turistas y también los locales que quieran venir a disfrutar de este mágico mundo. Sí, por supuesto, debido a que nuestros clientes son nuestra razón de esmero, dentro de su plan vacacional está incluido en nuestro hotel Royal de Cameron Barú, lo que es comida, bebida, hoteles a nivel nacional. Tenemos excelentes y exquisitos restaurantes a la carta, como lo son Pesca del Día, Il Fouco y Asia Asia. Son excelentes restaurantes a la carta, adicional tenemos un restaurante tipo buffet que está disponible durante el almuerzo, la cena y el desayuno con unos excelentes horarios. Miguel Ángel, se nos está olvidando mencionar uno de los datos más importantes y es que ustedes tienen un número importante de habitaciones y todas muy lindas y que están dispuestas a recibirlos y hacerlos pasar a ustedes. Un excelente momento acá en Royal de Cameron Barú. Cuéntanos, ese edad. En total tenemos 366 habitaciones distribuidas en 14 hectáreas, pues tenemos un excelente hotel muy extenso para que todas nuestras familias, todos nuestros clientes puedan pasar y disfrutar sus vacaciones. Es un excelente destino a disfrutar. Adicional, nosotros tenemos los deportes acuáticos no motorizados, bicicletas acuáticas, windsurfing, snorkeling, catamarán. Y adicional tenemos un privilegio muy grande, tenemos Playa Puntilla, es una playa privada del hotel. Es un excelente lugar del hotel para conocer. Así que, pues, en este momento nos invitamos a todos a unirse y a compartir con nosotros la experiencia de Cameron. Los esperamos por acá. Muchísimas gracias, Miguel. Palabras muy especiales y que usted tiene que tomar en cuenta. La decisión es suya, así que Royal de Cameron Barú los está esperando con los brazos abiertos. ¡Venga, compadre Gidio! ¡Saque el acordeón! Bueno, muy bien, señores y señores, qué bonito es Colombia, ¿sí o no? ¡Vámonos a Colombia! La música, la gastronomía, el ritmo, el ánimo, es maravilloso. Bueno, se viene una semana llena de cosas importantes, de emociones, sobre todo para las que tengo acá a mi costado. ¡Eso! ¡Cambio de vida, total! ¿Contenta o no? ¿Sí o no? Contenta, súper contenta, emocionada, agradecida con Dios por tantas cosas bonitas. Y lo más lindo es compartirlo, de verdad, lo insisto. Tengo familia, tengo amigos, tengo personas que nos quieren y que nos expresan ese cariño. Y eso es lo que estoy disfrutando al máximo. Y ustedes también. Muy bien. Muy bien, nos vamos a la pausa. Venga, Lorraine, por favor. ¡Pedro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que nos vamos y volvemos porque hay mucho más! ¡Vamos! Vamos a un breve corte comercial, pero al regresar es lunes lleno de salud con la compañía de nuestra nutricionista Andrea García, que nos trae un tema primordial para cuidar nuestro cuerpo. Además, el mundo de los espectáculos no deja de girar y te tenemos todos los detalles. ¡No te despegues de la señal de Guatevisión!